No vaya a ser que por no querer renunciar al cuerpo, finalmente se renuncie al cuerpo, que es el lugar donde yo creo que está el mundo actual, por lo menos el mundo, como te digo, en la latitud que nos toca vivir a nosotras, porque los hutíes, el Shemén, están haciendo otra movida, ¿entendés? Se están parando el comercio en el Mar Rojo, porque en Níger, en África y en Mali están pasando otras cosas, lo mismo en Congo, lo mismo en Burkina Faso, una porque no se entera y cree que el mundo es como Siente dijo que tenía que ser. Pero en Burkina Faso están pasando cosas muy interesantes. Seguro da mal, porque todo siempre da mal, no obstante, ahora es mucho más interesante que estar en Argentina y en Chile, no tengo la menor duda, se están tratando de sacar a Francia de encima, se están tratando de crear una moneda y se están nacionalizando los recursos. Es más que lo que nos está pasando acá, es mucho más que lo que nos está pasando. Entonces, de este lado del mundo, esa renuncia, esto que vos decís, que es verdad, el cristianismo invita a la renuncia al cuerpo, yo creo que estamos en un momento de renuncia al cuerpo. Por eso nadie se quiere hacer cargo de que lo único que están haciendo es lo que la máquina esquizofrénica del heterocapitalismo tardío, que no tiene ni idea hacia dónde va, ha pedido que hagamos, que es trabajar hasta que no quede nadie en pie. Y a cambio podemos consumir nuestras pequeñas alegrías compensatorias, que nunca tienen que ver con la verdadera alegría, que es destruir aquello que nos descompone, básicamente. Entonces, me parece que hay una gran renuncia al cuerpo por vía de la negación, de decir esto a mí no me va a pasar, esto a mí no me está pasando, esto solamente es problema de los enfermos, esto acá no llega, porque yo tomo, como me ha dicho gente de Chile, zumo natural de frutas, ¿qué es natural? Si sale cianuro de la canilla, lo repito, llueve el glifosato, ¿de qué naturaleza? ¿Qué plan? ¿Dónde se creen que viven en el pleistoceno? ¿Dónde se creen que están? ¿Entendés? Solo con lo que se tiró, solo con lo que Israel tiró sobre Gaza, ya está, game over. Entonces, por eso digo, también vamos tarde, es como, vamos tarde.